¡Hey! Muy buenas a todos amigos, esto es yo, como pueden ver nos encontramos de regreso aquí a Roblox, en especial estamos en Phantom Force Y bueno chicos, como les gustó mucho el video que subí anteriormente de este modo de juego, pues decidí subirlo otra vez y aprovechar que estoy de viaje esta semana Para que, bueno, aprovechar y subirlo, ¿por qué no? Siempre viene bien, así que tenemos 44 kills, así que estamos a prácticamente nada Un kill para que nos den el vertical, que nos va a dar muchísimo más aguante y estabilidad para el arma Como pueden ver, estoy usando la AN-94, que es una de las mejores armas del juego, o al menos eso yo creo Y estamos en este mapa, uno de mis favoritos, o mi favorito, donde nos hicimos la victoria aquella en el anterior capítulo Estamos en el mismo modo de juego, King of the Hills, me hubiese gustado que fuera diferente, pero bueno Estamos en King of the Hills, y por alguna razón iba para lo que no era, y tenemos 16 minutos para acabar esto, así que vamos a tirar una granada Ahí, porque la gente va a ir directo a capturarlo Le damos a ese Muerto Y nos dan el vertical grip, se lo pondremos para el próximo Mientras tanto, vamos a hacer una limpieza en la parte de abajo de esto Vamos a cruzar al otro edificio Porque es la mejor manera de verificar que todo esté limpio La zona parece limpia, al menos por ahora Y el hill Parece bastante limpio Muerto uno más, y nos quedó uno Bueno, hicimos una doble, no está mal, no está mal Y asaltamos la posición que era mi principal objetivo Estamos también a puntito de subir a nivel 11 Que oye, siempre viene bien subir de nivel Al menos aún no hay muchos francotiradores por aquí Por lo que pude ver Lo cual, uy, es de agradecer Espero haber colado la granada bien Hay gente en el edificio Hay gente en el medio Vamos a intentar esquivar Esquivar la mayor Por cierto chicos, algo que quería mencionar desde hace tiempo Si notan algún cambio Es que en el canal Es que cambié el horario de los videos Antes yo lo subía a las 7 de la mañana Hora de Puerto Rico Y ahora Vas a capturarlo aquí así Y corremos Antes yo subía los videos a las 7 de la mañana Hora de Puerto Rico Y ahora los estoy subiendo a las 5 de la tarde Hora de Puerto Rico ¿Por qué el cambio? Porque yo subía a las 7 de la mañana Para que las personas de Puerto Rico Pudieran ¡No! El sniper me mató Las personas de Puerto Rico De España Pudieran ver el video temprano Durante el día Pero Estuve mirando un poco Los analytics y todo Del juego Y resulta Que es ¡Ah! Ese es malo ¿Y por qué me sale el nombre bueno? Y resulta Que Aún así Resulta mejor O la mejor hora Para poner los videos La mejor hora Para poner los videos En el canal Es a las 5 de la tarde Hora de Puerto Rico Que es A la hora De mayor tránsito De mayor flujo de views En el canal Así que Oye Siempre vamos a agradecer eso Está bien Muerto Uno más Uno más Está por ahí Así que con cuidado Muerto Poco a poco Me estoy acostumbrando a ¿En serio me cuchilló? ¿En serio? Hombre Es que Es que Te mata De un cuchillazo También es un poco injusto Pero bueno Pero bueno Muerto este Campeando el spawn No importa Vamos a intentar Salir fuera del spawn Muerto este Vamos a matar Vamos a matar Los que campean El spawn En serio Campeando el spawn Siempre lo van a hacer Tampoco es que Es algo nuevo Pero bueno Siempre lo detesto Odio que campeen El spawn No tienen razón No tienen razón Para campear el spawn Con toda la gente Que hay aquí Es más que suficiente Pero bueno Yo los dejo Que ellos campeen Todo lo que quieren De hecho Mataron a este Hay alguien allá arriba Lo pueden ver No sé si lo vieron Mira, mira, mira Va por ahí Está bastante herido Así que Espero que con suerte Alguien le pueda dar Un tiro y lo mate No está ¿Dónde está? Ja Ni idea No se ve bien Chicos El panorama De hoy No se ve bien Parece que Estamos perdiendo Muerto Es algo bueno Uf Gracias a Dios El que ponió conmigo Me salvó la vida Alguien me disparó Por atrás ¿De dónde me están Disparando? De allá Un buen granada Está casi muerto Así que Lo mataron bien Perfecto Está muerto Así que Vigilemos Vigilemos por acá Esta es la base Enemiga Así que Le vamos a hacer un poco De lo que ellos Estaban haciendo A nosotros Vamos a dar una Vueltecita por aquí Con suerte Encontraremos a Lim Que nos dé la espalda O que nos esté Dándole la espalda Y podemos darle Un cariñito Hostia 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 Ah Que habían tres No 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 veía a nadie ¿Cuántos llevamos? Uh Diez kills Está muy bien Está muy bien Para la partidita Que nos estamos echando En el día de hoy Porque macho Esto está Acabo de ver a alguien Por aquí Ahí están Alumbramos Para que la gente Lo vea Y allí sepan Dónde están Venga Asómate Vamos a Cubrirnos Recargamos En serio Le falta Nos falta daño Me falta un arma Mejor Pero bueno Creo que era un sniper No Creo al menos No estoy seguro Pero creo que era un sniper Correron Si Si no corren Mueren Tenemos algo No sé lo que es Ah Una mira Tenemos una nueva mira Si no me equivoco Vamos a ver Eh Que lecua Tenemos una nueva mira En teoría Esta es mejor Ah Me gusta un poco más Al menos Puede ser mucho mejor Eh 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 Tú que haces Loco Vamos a por él ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me gusta Oye El menos Marcamos enemigos Importante Marcarlos Para que Si lo matan Oh Muerto Vamos a darle a este Que se la coma un poco Muerto Le damos la vuelta a este Ah Me ataba todo uno por la espalda 15 Oye No está No está nada mal Por cierto Estamos a nada Así A 400 puntos De subir de nivel Venga por favor Estamos a prácticamente Nada A 6 kills Y subimos de nivel Y me dan un arma nuevo Creo Si no me equivoco Creo Creo Vamos No lo sé Espero Ah Matamos a alguien Con la granada Ándale corriendo por ahí Ahí está Muerto Suele haber alguien aquí Campeando siempre Es un buen sitio para Hostia Hay un sniper aquí Ah no Uf Qué suerte Venga 400 puntitos Si estamos Vamos a tirar esto por aquí Por si acaso Hay alguien vivo ahí No A 8 de vida Lo dejamos A 8 de vida Uf Lo mataron ¿Dónde vas? Dame un arma nuevo Por favor Remiten 8 de senda Creo que ese es el Francoteador ¿No? Ahora vamos a probarlo En lo que queda de partida Para ver si Ahí tenemos la Glock A mí me gusta mucho Usar la Glock No te creas Buen arma Le falta bastante La verdad Le falta bastante Pero Bien O la Honeybagger ¿Qué espera? No puedo contraer Esa pistola Vamos a cambiar Al Recon Y si no me equivoco Loadout Super Sniper ¿Este es el Sniper ¿Este es el Sniper que me dieron? Ah no ¿Y que me dieron? Me dieron algo Me dieron un arma No sé A ver Barrel Rifle Carabina Chocon Me dieron una Chocon Amigos míos Me dieron Nunca he usado una Chocon En el juego Vamos a probarla Si total Ya quedan 5 minutos Y ya estamos perdiendo Tampoco creo que haga mucha diferencia La verdad Hostia Pues la Chocon Como que hace bastante daño De cerca No viene nada mal Pero de lejos Tenemos problemas Corre Vamos a ver si alguien se asoma No Nadie se va a asomar Corre 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 Madre Bueno Es una Chocon No vamos a perder Bueno Vamos a coger un arma Y vamos a dejarnos de tontería Vamos a cambiar el Loadout Y vamos a ponernos El Azor Rifle La querida Y amada Por cierto Esto Ah Al cambiarme esto Perdí todo Bueno se acabó la partida chicos Ya se acabó Perdimos en serio Que paliza Bueno chicos Yo creo que esto va a ser todo por hoy No quiero extenderme demasiado En el día de hoy Como saben Estoy de viaje Así que Nada chicos Espero que Estén disfrutando los videos De esta semana Ya la próxima semana No se preocupen Tranquilos Ya estaré De vuelta Ya llegó el viernes Así que no se preocupen chicos Así que Hasta el próximo video Adiós No se preocupen chicos